Muy buenas familia, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os traigo otra autocaravana italiana de la marca Etrusco. Sería el modelo concretamente el 7300SB. La distribución que tiene son camas gemelas en la parte trasera, ducha a la izquierda, baño completo a la derecha y un gran salón. Esta autocaravana tiene un largo de 7,35, un alto de 2,90 y un ancho de 2,32. Motor Fiat de 140 caballos. Llantas de aleación de 16 pulgadas. Volante y pomo forrados en cuero. Volante con control de radio. Aros del velocímetro cromados. Aire acondicionado y calefacción en cabina. Calefacción truma 6 de gas. Y luz exterior. A mi izquierda tenemos el portón del gas con hueco para dos bombonas grandes y además esto de aquí se puede abrir para hacer más cómodo el acceso. Justo delante del gas, bueno, detrás, tenemos la puerta con su ventana, también tiene oscurecedor, dos repisas aquí para poder dejar cositas, mosquitera, luz y escalón eléctrico. Qué bonito queda el toldo montado con la mesita. Esto es para que os hagáis una idea de cómo podéis disfrutar de vuestra autocaravana al aire libre. Aquí tenemos el garaje, como veis la puerta es enorme. También tenemos aquí los adicionales para el salón y la cama. Tiene luz de cortesía y tiene toma de 220. Antes de explicaros el salón os voy a comentar una cosita, ¿vale? Esta autocaravana ya la tenemos equipada con toldo, televisión, antena y blanca solar. Como detalle, para que lo sepáis. En el salón encontramos 6 personas sentadas, 2, 4 y 6. La mesa además se puede mover para hacer más cómodo el acceso. Justo encima mía tenemos una cama con almacenaje, sky view en la parte superior y almacenaje también sobre la cabina. Aquí tenemos la cocina. Tenemos una cocina súper amplia, 3 fuegos enormes. Un fregadero también bastante amplio. Espacio en la repisa que es muy importante. En la parte superior también tenemos armarios. Protección para proteger la pared de la autocaravana. Aquí tenemos para colocar los trapitos. Y en la parte inferior tenemos todos los cajones. A mi izquierda tenemos la nevera. Es una nevera trivalente que la podemos conectar a batería, a gas y a 220. Tiene 165 litros de capacidad. El congelador tiene 29 litros de capacidad. Y es independiente, con lo cual es ideal para no perder frío en la nevera. Si abrimos el congelador, perfecto. Justo a mi derecha tengo el baño. Como veis la ducha está integrada. Este sistema está hecho para poder tener un baño independiente de la ducha, entre comillas, pero sin alargar demasiado los metros de la autocaravana. Como veis también tiene un espejo bastante amplio, fregadero y un gran armario. Justo después de ver el salón, la cocina y el baño toca ver la cama. Tenemos camas gemelas que se pueden hacer camas completas si extendemos esta madera hasta aquí. Debajo tenemos armarios, en la parte de atrás también, baldas también a los lados, cortina para separar a la noche y las luces tienen tomas USB. Esto es un caravana de cinco plazas. Ya hemos visto las camas de atrás y las otras dos personas dormirían en esta cama manual, que como veis no pesa nada. Tiene también protección a la noche, como todas las camas altas, claraboya y luz de cortesía. Pues nada familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho esta autocaravana. Os dejo aquí la página web. Recordad que podéis ver ahí los vehículos nuevos de ocasión y de alquiler. El número de teléfono donde nos podéis contactar vía llamada o vía WhatsApp. Muchísimas gracias, os van a salir más vídeos por aquí. Nos vemos en la próxima.